¡Suscríbete! 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 Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sello se quede contigo Despacito, despacito Suave, suavecito Nos vamos pegando Un poquito conmigo Y que olvides tu apellido Despacito